¡Suscríbete al canal! 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 ...y por el centro, Rengifo, Ávila y el tercero, aquí está el cuarto... ¡Gol! Esos cuatro que en su momento y sin saber mucho se los marqué, los cuatro para la contra, para ser peligroso, y apareció primero Zepuz, después Ávila, Rengifo y nos dice que está el cuatro, San Martín uno, aquí en el Alberto Gallardo, Titín Drago aquí, en CMD. Una jugada marca Sporting Cristal, habíamos comentado contigo Jorge, los espacios estaban lanzados, estaban dados por la defensa de la San Martín, que sin ordenarse se había... Beso y Mariño, beso y Mariño, le va a ganar Mariño, Juan Carlos, qué buena perta para Hernán, está en el área Hernán, se viene el gol de Irven, resbala a Irven, a ver si es gol de Irven, le pegó a Irven, gol. ¡Gol! 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 ¡Deporting Cristal! Irven Ávila, rápido sigue el 7 minutos, apenas se acomodaban algunos aquí en el estadio, Alberto Gallardo, apareció Irven luego de una buena pelota que recupera Mariño, apareció Irven para poner el primero, apareció Irven para decir, Cristal uno, o sea el B0. Lo que es un error en salida, no tenía por qué complicarse el... Obeso. El defensor obeso, en el lado derecho, agarra mal parado, Rengifo la pelea, se resbala Irven, se recupera y la pelota la tira, ahí la fuerza Rengifo se resbala Irven y tiene la habilidad y la recuperación para sacar el... Jugando el chino Calderón, la va a sacar a Roslarra Noroña, la ganó bien a Ir, mira lo que hace Ir, la va a poner en el área, Rengifo, está Irven. Ahí recupera la pelota, viene el cabezazo. Están dos jugadores en posición. Ojo con esta, ojo con esta que canta el cuarto, se viene Irven Ávila y por el centro Esperabulo, por el centro Esperabulo, se viene Irven, pelota abajo está... Aparece el Charapa, aparece Renan, aparece para poner el cuarto, goleada en el estadio Alberto Goyardo, goleada porque Cristal aplasta José Galvez, 4-0. Así es, y no lo cierres todavía, que puede haber uno más, pero al fin se le dio Ávila, que lo quería servir a su compañero de avanzada. Está valido. ¡Cuidado gol! ¡Gol! 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 Sobre los 4 con 30. Veíamos nada más lo que aparecía con el Renzo Sepúl, y de inmediato juega pura. Sporting Cristal y le encuentra con el hombre que ya encontró arco, que ya se le abrió Irven Ávila nuevamente habilitado, aunque se pide la posición adelantada. Señores, empieza ganando, golpeando rápido el Sporting Cristal. Cristal 1. Vallejo 0 lo hizo, Irven Ávila. Ramón Quiroga aquí, en el CMD. Pero qué vivo, qué vive esa la gente del Sporting Cristal. Todo se inicia en un saque lateral, ¿eh? Una pelota que va en el saque de costado, va a pelear Rengifo, que mete para atrás. La salida del conjunto de otros que ya no equivocada. Venía el batón que adelantó un poquito, vendrá el remate. La pelota del palo, no pasa el peligro, Cazulo está a gol. ¡Gol! Señores, ante el rebota, le encontró Cristal. Lo tuvo Carlito, se sumó, le pegó de esta forma. El palo me parece que le dice no, finalmente Ávila y después Cazulo. Va, lo busca y le dice, ábreme los brazos, muéstrame el amor de técnico. Señores, Cazulo, Cristal 3. Vallejo 2. Ramón. El toca atrás, Junior Ross. Ahora Cazulo para meterle, Cazulo, Cazulo, Cazulo va pasando. Cazulo llega el segundo, Cazulo llega el segundo. Está, mira, está el segundo, está el segundo, está el segundo, está el segundo. Gol. Gol. Desportivo, Cristal. Cuando se entraba la recta final en este primer capítulo deportivo, en un minuto importante para irlo cerrando en esta primera parte. Señores, Cristal y el segundo en una muy buena acción previa de Cazulo. Y después muy buena definición de otro que también ya se le abrió y está derecho al arco. Y Rubén Ávila nos dice, Cristal 2. Comercio 0. Roberto Titildrago aquí. En el CME. Efectivamente. Aquí se viene Cristal, está el primero. Ávila y le va a tocar esta Ross y el primero gol. 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 Desportivo, Cristal. Junior Ross. Se quedó parado la gente de Unión Comercio pidiendo algo. Y la aparición de este que va derechito, pero derechito, derechito. Al arco todo lo ve, arco todo lo ve. Gol. Señores, Junior Ross. Y abre la cuenta pasada los 20 minutos de juego. Cristal 1. Unión Comercio 0 lo hizo. Junior Ross. Roberto Titildrago aquí. Marinho. Viene Marinho entre dos. La tira ahora Marinho de manera perfecta. Pasa Ross. Quiere Ávila. Marinho busca el segundo del equipo de Cristal. Aquí está Ross. Le va a pegar. Cuidado. Pierna azul. Gol. 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 De Sporting Cristal. Tremenda acción previa por parte de Marinho que fue trasladó. Llevó. Entregó para Junior Ross y este que espera para que aparezca Irving Ávila. Costumbre se ha vuelto y es que la costumbre de los goleadores. Irving Ávila nuevamente, señores. Pone el gol en favor de Sporting Cristal. Habilitado Irving Ávila. Hacia adelante. Espera Ávila. Cuidado. Dejó a pasar inteligente. Está el primero. Gol. La dejan pasar. Y aparece Ross. No cierra. Mesa harina libre. Junior Ross. Y llega el primero en el partido. Se anticipa todo Ross. Cristal. Lo gana uno por cero. Bien. Sepúd. Mejor aún Ross. Casullo. Esperando esa pelota. El equipo del Sporting Cristal. Ávila. Cuidado. Aquí lo puede cerrar. Y a Cristal. La salida. Penal. Penal. Cobró penal. Penal. Penal, señores. Penal. Penal para Cristal. Vamos a ver la más de cerca está jugada. Ancha de reyes. Sí, lo llega a tocar a Irving Ávila, ¿no? La orden de Gambetta. Mariño. Arejo. Acá. A los nueve tempranamente arrancaba haciendo el gol Irving Ávila después de varios toques sucesivos. Pero el Aurich sentiría el impacto y saldría a tratar de empatar el partido y lo conseguiría. Acabemos la repetición. Un cambio de pie. Se posesiona. Ahí va hacia su mano derecha. Luego ya en el segundo tiempo. Tras una pelota que de un tiro libre de Valencia da un rebote Eric Delgado y se la falla. La tejada viene ahí inmediatamente el gol de Irving Ávila a los cinco. Jugada clave en el partido. Este es jugada clave porque es a los cinco. Y en los cuatro primeros minutos, cuatro minutos y medio, el Aurich... Irving Ávila más profundo. Esporting Cristal en el ataque. La pelota es de San Martín. Irving Ávila en 35 minutos se la pone en la cabeza. Junio Rosa abajo como mande el libro. Irving Ávila nos dice que estamos ahora aquí en el Alberto Gallardo. Esporting Cristal 1, Universidad San Martín de Forrecero. Comenta con la repetición. Todavía tiene alguna. Roberto Titindrago en CMD y CMD HD. Para qué más Titindra. Tira el centro de Advin con el largo. Y hay un buen gesto técnico arriba de Molina que debía la pelota. Corzo que venía centrándose, que venía cruzándose sobra. Y Rosa hace un gesto técnico bueno. Tranquilidad, lo mira Ávila y este complemento... Tientan Rengifo y Leandro Franco en Cristal. Ajá, buen apunte. La tiene Mariño. Buena pelota para Ávila. ¿Qué pelota le puso Ávila? Está... Gol. Gol. De Sporting Cristal apareció Mariño para ese pase. Ese pase entre líneas por encima del defensor. Se tomó su tiempo Irbe en Ávila. Definió de zurda ante Villasanti. No sé si es justo, pero es cierto. Apareció Juan Carlos distinto. Resolvió Irbe en Ávila. Irbe en Ávila nos dice que estamos ahora en Ayacucho. Inti Gas 1, Sporting Cristal 1. Comenta con la repetición. Toma nota, marcarían seguro ahí en la casa. Comenta Flavio Francisco en CMD. Sí, esa es la diferencia que tiene Cristal. No tuvo posibilidades de gol en el primer tiempo claras como esta. Pero apareció Mariño con un toque con la general. Es lo que te iba a decir Fernando. Sin repetición, te digo que para mí no fue penal. Los dos anteriores fueron penal. Este no me pareció penal. Soy de la misma opinión antes de la repetición, Fernando. Vamos a ver la repetición, a ver si nos desmienten las imágenes. Los dos anteriores. A ver. No hay nada. No le mete el pecho a Leikio, ¿no? Pero... Te digo que de los tres, este es el que menos... Sí. El que menos puede causar polémica. Para mí... A ver, a ver. En esta toma. Le da el pecho sobre el espalda, se sobrepara. Roberto Mosquero va a Mariño. Uno, dos, tres, pasa Mariño. Se la va a tirar Mariño. Gol. La rota, la segura, la selección. Cueva que tiró la diagonal para encontrar la pelota. Ávila, Cueva. Ávila, va Ávila para pasar. Ávila para cerrarlo. Ávila, gol. Gol. De la selección, gol por la Teletón. Llegó el quinto, cinco para la selección. Cinco soles, puedes donar si colaboras desde tu teléfono. Irven Ávila en el final nos dice que estamos. La selección cinco, Ciencianos. Excelente la forma como se asociaron ambos jugadores. La resolución de Ávila dentro del área, sin dudar. Ahí está el toque de Cueva, la devolución de Ávila. Se encontraron los chatos y definió bien el número 11. Ha pitado Don Fulton. Final del partido, Teletón 2012. Ante muy buena presionada, aparecía Castrillón. El pelotazo largo de Cristian García. Ávila que la quiere buscar. Pereira y robó Ávila. Ahí va Ávila para marcar. Ahí va Ávila, Ávila, Ávila. Marcó penal. Marcó penal Don Fulton, que quiere más goles, que quiere más colaboración. ¿Trofé o no, Daniel? ¿Te la juegas o no? En La Paz. No te lo pitan, Pedro. Pero yo sí creo que Irven Ávila encara, pica el balón y cuando va a pasar, le pone el cuerpo de manera... Ahí está. Y le deja el codo. Para mí no hay duda. Sí. Para mí es penal. Más cerca de la acción, Bruno Cavalla. Vamos a ver, aquí está otra vez, observa. Le deja el cuerpo y le pone el codo, ¿no? Para mí sí hay falta. No te lo pitan, 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 no te lo pitan.